Música Voy a mostrarles como subir un archivo a la plataforma, es decir un trabajo explico esto, que es una tarea sencilla para muchos porque ha presentado una serie de dificultades y una serie de consultas por lo tanto el motivo en el cual voy a explicar ingresen a un curso, yo he hecho un curso por supuesto totalmente de prueba en la sección trabajo, recuerden que el botoncito rojo indica que hay alguna novedad voy a intentar subir lo que sería el trabajo número 2 botón de arriba dice enviar trabajo cuando digo enviar trabajo escribo el nombre del trabajo 2 mi nombre el nombre que ustedes con el cual el sistema los va a identificar las va a identificar seleccionar archivo vamos a probar un vamos a subir un archivo de prueba este es el archivo ya utilizado puedo subir también fotos el comentario es totalmente aleatorio si quieren si quieren profesor envío el documento y pongo acertar listo eso es todo el documento ya está enviado me pone el día la hora quien lo envió y listo luego desde este lugar también voy a recibir la devolución del docente sobre dos dificultades muy comunes es poder trabajar documentos sin conexión a internet como sé que en la consulta que les realicé me comentaban que muchos utilizan la aplicación del google drive inclusive el google docs que es un es un editor de texto que ustedes pueden trabajar en su celular les voy a enseñar una cosita que es sumamente importante que es que los documentos de google drive exigen internet para trabajar salvo a esa opción que yo les indique que voy a trabajar desconectado por un tiempo cuando se me reconecte internet si yo le habilito esa función automáticamente lo va a subir al drive esa opción está cuando ustedes tienen entran a la lista de archivos que tienen el google drive y ven que tienen tres puntitos a la derecha presionan esos tres puntos van a indicar la opción tercera permitir acceso sin conexión y dice el archivo estará disponible sin conexión es decir sin internet lo pueden seguir trabajando luego cuando se reconecten van a seguir estando sin conexión a esa opción que ustedes habiliten esta opción si ustedes presionan dispositivo sin conexión deshabilitan ese archivo lo va a subir el sistema al drive otra cuestión que tienen que tener en cuenta es lo siguiente la dificultad mayor cuando envían archivos desde su celular es que no entienden la diferencia entre trabajar sobre el dispositivo es decir sobre el aparato o trabajar en la nube si ustedes trabajan en la nube es decir en el drive permanentemente conectados tienen una ventaja y una desventaja la ventaja es que no les ocupa lugar en el en su celular la desventaja es que cuando no tienen acceso a internet pierden también el acceso a esos documentos por eso esta función que se habilita a trabajar sin conexión y en la misma línea si yo quiero enviar el documento desde mi aparato celular a subirlo a la plataforma del instituto primero lo debo descargar en el aparato porque muy precisamente veamos ahora como enviar un documento desde un celular en este caso tenemos este documento que se llama estudiante 2 el nombre de ustedes UC que sería el seminario taller o asignatura de la cual se trate y el nombre del trabajo yo puse trabajo 1 para identificar voy a abrir el documento supongamos que este es el documento que yo tengo que enviar si yo voy a los tres puntitos de arriba no me ofrece ninguna opción de descarga la opción de descarga está fuera de la función de ver el documento ahí donde tengo el listado de los archivos disponibles abro los tres puntitos descargo la opción descargar ahí me está descargando al dispositivo físico es decir al aparatito el documento ahora si una vez que lo tengo voy al aula virtual abro trabajos dentro de trabajos tengo dos trabajos yo quiero entregar el 1 abro trabajo 1 pongo enviar trabajo acá en este caso escribo trabajo 1 y en la tercera opción en browser busco en el archivo en la carpeta de archivos del celular generalmente la carpeta de descargas se suele llamar download que es descarga en inglés fíjense acá ya está el archivo estudiante 2 lo lo abro y lo envío con la función acepta y listo ya está enviado el documento para su corrección